Música Feliz, agradecido con Dios por la oportunidad que se dio de poder venir al Deportivo Achuapa lo estoy disfrutando, estoy tratando de trabajar al máximo y tratar de disfrutar esta etapa ¿Cómo ha sido el recebimiento de los compañeros? ¿Cómo te han aceptado luego de que te has unido al grupo? Bastante bien, bastante bien, la verdad bonito, se siente bien venir y como en todo lugar cuando uno es nuevo, se siente un poquito uno así como que lo desconocen, pero creo que el grupo se ha notado que es bastante unido se nota que es una familia y desde el primer día que estoy acá pues me ha apoyado y me ha acuerpado de una buena manera de tal forma que me siento cómodo acá, verdad ¿Has logrado tener tus primeros minutos en ese partido que tuvieron el fin de semana? Sí, la verdad que fue poco tiempo, pero al final de cuentas uno está preparado, uno trabaja en la semana para eso para si te meten un minuto, cinco minutos, diez, treinta minutos, un partido entero, el tiempo que sea necesario uno trata de dar lo mejor de sí, sin importar como te repito los minutos que sean Con el profe, pues tal vez ha sido muy poco tiempo, pero ¿cómo ha sido ese trato que han tenido? No, muy bien, muy bien, la verdad que es un entrenador con mucha experiencia, con mucha trayectoria trabaja muy bien, me gusta la manera en que se trabaja y trato de poner atención acá a cada trabajito que se hace dentro del campo para tratar luego en el terreno de juego de ponerlo en práctica, verdad ¡Gracias!